La siguiente presentación es un ejemplo de un programa multifacético que se implementó en México para desarrollar e introducir nuevos productos en el mercado. Y queríamos traerles a la compañía que fue nuestro socio durante esta experiencia en México para que les cuente sobre el proceso, sobre el programa y que tal vez podamos usar esto como ejemplo para introducir nuevos productos en sus mercados, usarlo como inspiración. Esto es tanto para ustedes los importadores como también nuestros miembros que nos están acompañando para que todos conozcan el programa y que juntos con USAPIC y otros auspiciadores podamos llevar a cabo programas similares en sus países. Mario Guarena estudió negocios internacionales en el tecnológico y de estudios superiores de Monterrey y un Global MBA con la Universidad de Thunderbird en los Estados Unidos. Asimismo, tiene una especialización en alta dirección de empresa por el IPADE con 23 años de experiencia en la industria en Provoca, que es la compañía que lidera este programa. Ha desempeñado cargos en las áreas de operaciones, abastecimientos, comercial y cadena de suministro. Actualmente es el miembro del Consejo de Administración y está encargado del desarrollo de nuevos negocios estratégicos del grupo. Sin más, los dejo con Mario. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Qué bueno. Para mí es la primera vez en Cartagena, muy contento de estar aquí. Y me pidieron que les platicara un poco acerca de cómo hemos llevado este programa en México y un poquito de lo que hacemos en nuestra empresa. Voy a comenzar por darles una pequeña descripción de nuestra empresa en México. 25 años en la industria, principalmente estábamos muy enfocados al proceso de proteína, cárnica, pavo, pollo, cerdo y res, muy enfocado a abastecer a los procesadores de jamones, de salchichas, de hamburguesas en el mercado mexicano. Y a través del tiempo fuimos diversificando los canales donde estábamos participando. Empezamos a trabajar con autoservicios, algo de food service y algo de canal tradicional en las tienditas de la esquina, por así llamarlo. Siempre estuvimos muy enfocados en productos commodity, pero haciendo una especialización a las necesidades de cada uno de los clientes. Entonces, había clientes que requerían cierto gramaje de producto o de los músculos con cierta limpieza. Y entonces íbamos haciendo un traje a la medida para cada uno de los clientes en donde estábamos participando. Y cuando fuimos a los otros canales, el mismo modelo lo fuimos replicando. Pero seguía siendo un producto o productos con un valor agregado hasta cierto nivel de especialización. Y fue cuando… esta es una foto ahí de las instalaciones en Monterrey. Actualmente tenemos acreditaciones para exportar a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, África, Cuba, entre otras. Principalmente los servicios que tenemos es deshuece, porcionado, podemos inyectar, congelar en blast freezer, empacar en atmósfera modificada, una serie de servicios que ofrecemos a la industria. Tenemos una almacenadora de cold storage. Entonces, tratamos de hacer un paquete completo, no nada más de un producto, sino un servicio complementario para nuestros clientes. Aproximadamente hace seis años, dentro de la estrategia del negocio, decidimos empezar a buscar agregarles más valor, buscar generar una marca para el mercado mexicano. Y fue cuando, en las diversas reuniones que hemos tenido ahí con Yusapik, platicando ahí con Jim, le decíamos ahí de las ideas, y nacimos ahí con un tema, una idea mexicanizando el pavo. Empezamos este proceso con una investigación de mercado a nivel nacional para ver la concepción que tenían los consumidores del pavo. Realmente el cerdo, el pollo y la res son proteínas muy conocidas, muy consumidas a nivel nacional. Y nosotros, estando presentes en el pavo, con los clientes actuales, decimos, oye, ¿por qué no se ha podido adoptar el pavo como una proteína diaria? Y fue donde enfocamos el estudio de mercado y nos arrojó respuestas muy, muy positivas, donde la gente estaba dispuesta a consumir el pavo. Ya consumían el pavo en delhi, en salchichas, y obviamente en la época de Navidad el pavo era muy bien aceptado, pero no en un consumo diario. Y fue ahí donde vimos una oportunidad de poder incursionar en este tema. Les quiero presentar un pequeño cronograma de este programa multifacético que platicaba ahorita Ernesto, cómo lo hemos ido desarrollando. Quisiera presumir del trabajo en equipo que hemos estado haciendo con USAPIC, en el desarrollo de todas estas actividades de marketing. En el 2014, junto con USAPIC y Ohio Soy, desarrollamos un proyecto de investigación y desarrollo con una de las universidades. Entonces, los estudiantes que están estudiando ingeniería en alimentos, se hizo un concurso a través del semestre donde ellos trabajarían en un proyecto para desarrollar un producto de pavo. Nosotros ya les habíamos dado unos lineamientos que es lo que nos había arrojado en ese entonces el estudio de mercado y bajo esos lineamientos se los pasamos a la universidad para poder que trabajaran ellos en el proyecto. Entonces, fue todo un semestre donde fuimos de la mano la universidad, que provoca USAPIC llevando a los muchachos, a los estudiantes. En el 2015, los ganadores finalmente del proyecto, uno de los premios era, se incorporaban a trabajar con nosotros al área de investigación y desarrollo para poder capitalizar ese proyecto que ellos habían desarrollado en ese trabajo. Entonces, en el 2015, ya con la investigación de mercado y ya con el desarrollo del producto, decidimos lanzar al mercado la marca en los autoservicios, un proyecto donde trabajamos con la agencia de publicidad, el diseño de la marca, etcétera, listos para arrancarla en el 2015. En el 2016, hay un showcase en México muy importante donde atienden los principales autoservicios y cadenas en México, es Expoantat, y participamos junto con USAPIC con el nuevo lanzamiento. El producto que lanzamos en aquel entonces fue, le llamamos una arrachera de pavo. Los mexicanos somos muy adeptos a hacer barbecue con los amigos, con los familiares, y generalmente está muy enfocado a productos de res. Entonces, quisimos homologar, partiendo de carne oscura de pavo, hacer una arrachera, desconozco si en cada uno de los mercados de ustedes manejen el término arrachera, pero es una fajita, una falda. Entonces, tratamos de homologar ese corte para ponerlo. En el trabajo, junto con la agencia de mercadotecnia, trabajamos en la imagen, en diferentes temas publicitarios, y desarrollamos un video, un anuncio comercial para poderlo transmitir. Lo estamos transmitiendo en cines, algo en televisión. ¿Piensaste en Navidad? ¿Piensaste complicado? ¿Piensaste jamón? Es muy la mayoría, piensan. Porque siempre ha sido así, pero el pavo es una corteña, no hay que no la hipotecaña, que es sobre la cocina mexicana. En los familias, somos primeros en que se realiza el pavo en México. Somos camaraderos del público del siglo XXI, que en la presencia de la oficina tradicional, detrás de nuestros corruptos. Queremos un día de unir a su curina, a los mexicanos, poniendo al pavo, un ingrediente protagonista de sus planillos. La nueva pertenencia de comienzas, es con el pavo. ¿Piensas en pavo? Lanzamos, lanzamos eso, empezó a tener ahí mucho eco, porque la gente, si oye, no, no, ¿cómo que es pavo? En un principio causaba mucho impacto, incertidumbre ahí los comerciales de pavo, estuvimos poniendo billboards, estuvimos poniendo impresos, cápsulas de televisión, durante todo este proceso. Y en el 2018, nos fuimos muy agresivos al tema en las tiendas, a degustar, porque ahí nos estuvimos dando cuenta, parte del aprendizaje, es que la gente no conocía el pavo. Una vez que probaba, decía, oye, ¿cómo no sabía que esto sabía el pavo? En la mente del consumidor, siempre habían estado muy arraigados el pavo en Navidad, o en los salchichas, o en los jamones, pero no en un corte tradicional del consumo diario. Entonces, nos dimos a la tarea de estar participando en los autoservicios, haciendo degustaciones en varios eventos, empezamos a participar con influencers en el tema de redes sociales. Entonces, lo que quisiera transmitir es que a través de, a través del tiempo, hemos estado haciendo esas diferentes actividades de marketing para promocionar el pavo. Ahorita, si bien lo mencionaban, una estadística en México es que la proteína de pavo representa el 2% del consumo de proteína animal en el país, 2%. Y ese 2% incluye el pavo que se consume en la temporada. Entonces, nosotros vemos una oportunidad muy grande de poder penetrar el pavo como una alternativa de proteína en el día a día del consumidor. Sin embargo, ahorita lo mencionaban, es un reto muy grande, un reto muy grande lograr que el consumidor cambie y adopte ese chip del pavo. Hoy en día estamos presentes en mil tiendas de autoservicio a nivel nacional, estamos presentes en diversos restaurantes y cafeterías, comedores industriales a nivel nacional. Y este año decidimos ampliar el portafolio de productos con pavo. Anteriormente les platicaba que era con carne oscura, tratando de homologar una arrachera y estaba muy enfocado al tema del asador, del barbecue. Sin embargo, eso no nos llevaba a cumplir el objetivo que estábamos buscando de que el mexicano pudiera adoptar el pavo en el día a día. Entonces, este año lanzamos un producto con carne blanca. Este producto no tiene ningún sabor, ningún conservador. Se vende fresco, con atmósfera modificada. Definitivamente tiene un shelf life muchísimo más corto, pero la rotación del producto ha sido muy rápido. La adopción del consumidor ha sido bastante bueno. Con esto lo que logramos es que acercara el pavo al ama de casa o al consumidor al día a día, hacer unos tacos, en México comemos muchos tacos, tacos de picadillo, tacos de fajita, ensalada con pavo, sustituyendo a otra proteína. El concepto del pavo en México, la gente sabe que es más saludable que el cerdo, que es más, tiene menos grasa que la res. Entonces, finalmente es un tema de educación y de acercar el producto más hacia la gente. Ese es el portafolio de productos que tenemos al día de hoy. En las arracheras manejamos varios sabores, eso fue parte de lo que arrojó la investigación de mercado y los productos de arriba están en natural. De hecho, llamamos a la línea naturalmente pavo. Actualmente parte de las actividades de mercadotecnia que llevamos a cabo están en impresos, revistas, periódicos, actividades de punto de venta como la degustación, diferentes eventos, carreras, 5Ks, 10Ks, eventos de nutrición, participamos, ponemos ahí un booth y degustamos ahí donde la gente va y prueba el producto. Y en el tema digital trabajamos mucho con redes sociales, con influencers, e-commerce. Esto es un pequeño ejemplo lo que les comentaba de impresos, chilaquiles de pavo, en México comemos chilaquiles, mucho, generalmente es con pollo, tratamos de empujar chilaquiles de pavo, tacos de pavo, mole con pavo, cocina china con pavo, o sea, tratando de empujar al pavo en sustitución de las otras proteínas, ensaladas con pavo. Estas son algunas de las actividades que hacemos en el autoservicio, le llamamos carritos, nosotros donde vamos poniendo ahí en el autoservicio, pagamos para poner ahí los banners, esos en las entradas, todas nuestras actividades que hemos estado haciendo ahí en el punto de venta con las degustaciones, los eventos y shows donde participamos de promoción, les quise poner un ejemplo de los influencers, les voy a poner ahí el video por favor, esta mujer es muy conocida y porque hace mucho ejercicio y es muy fit y siempre está dando recomendaciones de como una influencer fit comiendo tacos con los Parte de las redes sociales. Empezamos a trabajar en el e-commerce, aunado junto ahí con las cadenas, nos empezamos a subir. Hay algunas empresas que se dedican a llevar el mercado a las casas, a domicilio. Entonces participamos con ellos en promociones, subiendo nuestro producto al e-commerce. Esto nos ha llevado como resultado el incremento en las ventas. Ha ido poco a poco subiendo. La verdad es que es un reto complicado, es un reto difícil. Porque es penetrar en un mercado de un producto que no se conoce, pero finalmente la tendencia va hacia la alza. ¿Qué estamos buscando en el tema de mexicanizar el pavo? Queremos que prueben el producto y es donde estamos enfocando las actividades que hacemos en el autoservicio. Que vivan una experiencia de la marca, es por eso que ponemos en los diferentes eventos la presencia. La parte de la educación al consumidor es básica. Ahí es donde estamos dedicando una buena cantidad de recursos para que la gente conozca al pavo. Y el awareness, el estar presente tratando de conseguir un top of mind con impresos, con redes sociales del pavo. Finalmente, tenemos un gran reto y el objetivo que estamos buscando es hacer que el consumidor mexicano adopte a la carne de pavo como una proteína diaria. Ese chip lo tenemos muy metido en la organización. Todas nuestras actividades, todo lo que estamos haciendo es con este objetivo. ¿Cómo le hacemos para lograr que el consumidor mexicano, en este caso, adopte el pavo como una proteína diaria? Si logramos eso, meter el pavo a que cocinen una vez a la semana en sustitución de otra proteína, el incremento sería bárbaro. Con esto termino la presentación. Quisiera agradecer a Yusapik, Indiana Corn, Indiana Soy, han sido unos patrocinadores y unos jugadores importantes en todo el proceso de este programa que hemos tenido. Y pues bueno, si se les antoja, bienvenidos a México y los recibiremos con unos buenos tacos de pavo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario, bienvenidos. Si no, doy por terminada la presentación. Adelante. ¿Qué estrategias plantearon ustedes frente al consumidor para que el consumidor adoptara un costo del pavo que es superior al pollo y que ellos al final lo tomarán y por eso se ve el incremento de las ventas? Bueno, fíjate que una parte importante fue posicionarnos abajo del cerdo y de la res. Definitivamente el pollo tiene un costo más bajo, pero nosotros nos empezamos a posicionar debajo del cerdo y la res en precio, con un producto más saludable y mucho más accesible. Esa fue la estrategia en donde nos empezamos a meter. Y el pescado. O sea, finalmente en las proteínas, más barato que el pescado, en México es más caro el pescado, no sé en otros países, pero la res, cerdo y pescado, el pavo más barato, con las características saludables diferentes. ¿Cuál es el pavo que se dice que aparece en el americano? Americano, es correcto. México produce muy poco pavo y la mayoría es pavo chico para el tema de Navidad y el tema de pavo entero. ¿Qué cortes de pavo tienen pavo? En la carne oscura principalmente son los muslos y en la carne blanca son tenders, son pechuga, si te fijaste para el tema de las milanesas son pechugas completas y escápula para lo que es la carne molida, tenders para lo que son chunk, los cortecitos y fajitas. Veo que su estrategia de mercadeo va muy dirigida a los autoservicios, ¿no tienen en la mira la parte de food service? Hemos estado trabajando en food service, sin embargo, donde nos enfocamos mucho fue en posicionar la marca y que la gente fuera conociendo el pavo a través de la marca. Una vez que la gente fuera conociendo la marca y adoptando el pavo como una proteína, fuera más fácil el poder penetrar con food service para que lo pudiera poner en sus menús hacia los restaurantes. Hoy en día, lo que vimos en la investigación de mercado es que la gente dice, oye, pues es que el pavo sí se come en Navidad y se comen jamones y salchichas y ahí está. Entonces, se veía complicado que yendo a un restaurante alguien fuera a pedir un platillo de pavo. Entonces, la estrategia la fincamos, es decir, vamos a acercar el pavo al día a día a que puedan probar un steak o unos tacos en lugar de carne de res de pavo. Y poco a poco el mismo food service será más fácil el poder ir metiendo. Hoy ya estamos en food service. En el food service la marca no ha logrado tener una posición como tal, pero sí el pavo. Ya vemos cómo el food service dice, bueno, a ver, déjame unas fajitas de pavo para hacerlas de tal forma o una rachera y hacer un chicharrón de pavo, por así llamarlo. Entonces, ya vemos que hemos hecho algunas actividades con chefs donde promovemos el uso del pavo. Y los chefs también dicen, oye, pues es que es una proteína saludable, sin grasa y poco a poco lo han ido adoptando. Pero finalmente, lo que les quiero transmitir es un esfuerzo grande en la educación, en la promoción de que lo puedan utilizar en el día a día. Creo que hay un estigma, hay un miedo a utilizar el pavo en el día a día, en el platillo ordinario, vaya. Y es en donde nos estamos enfocando. Sí, muy bien. Gracias. Una inquietud para las importaciones y procesamiento de este producto fresco. ¿Qué tiempo tienen para, posteriormente, comercializarlo en los canales de distribución, hacer un producto que es importado y es fresco y requiere un procesamiento importante? Te platico. Nosotros estamos ubicados a 120 kilómetros del sur, de la frontera sur con Estados Unidos. Entonces, una buena parte de nuestro abasto del pavo viene fresco con tres días de sacrificio. Nosotros procesamos el producto e inmediatamente lo estamos poniendo en el anaquel. Actualmente, en producto fresco con atmósfera modificada nos está dando siete días. Entonces, la línea inicial, esa trae conservadores, trae saborizantes y esa sí nos está dando 28, 30 días. Pero sí tenemos esa ventaja que estamos cerca del abasto de Estados Unidos con producto fresco. Es un tema importantísimo, claro. La cadena de suministro es básica. El tema, trabajamos mucho con los cruces de frontera, los papeles tienen que venir en orden. Hay una logística, pudiera decirse, just in time, para poder llevar a cabo eso. Obviamente que la relación con los proveedores saben qué es lo que estamos haciendo, saben cómo necesitamos el producto y es parte de lo que trabajamos en conjunto con ellos para que esto pueda funcionar bien. educación y promoción de un producto nuevo, ¿en cuánto tiempo llegaron al retorno sobre la inversión? No toques ese punto tan sensible. No, mira, definitivamente estamos muy lejos, muy lejos de ese tema, pero sí le estamos apostando a que esto va a despegar. Entonces, dentro de las proyecciones que estamos teniendo, nosotros vemos en dos, tres años que vaya a estar en break even. Pero lo más importante, y déjame volviendo un poquito a ese tema, anteriormente en México, y quizá alguno de ustedes no me dejará mentir, anteriormente en Estados Unidos, el beef inside skirt, no valía nada. Hace 10, 15 años hubo un emprendedor en Monterrey que decidió quitarle la membrana, limpiarle la grasa, darle un proceso de tombleo, de masajeo y sacar una rachera de res. Hoy el precio del beef inside skirt, no te quiero decir dónde está. Ahorita mencionaban que el consumo de pavo en Estados Unidos se ha mantenido flat. Pues sí, pero ¿a qué nivel se consume el pavo en Estados Unidos? Tú vas a la naquel a Estados Unidos y ves meatballs, y ves tenders, y ves una variedad muy amplia de pavo, que si logramos nosotros llegar a ese consumo, estamos del otro lado en el tema del negocio. Es parte de ahí donde le estamos apostando. Hoy en día, la estrategia que ven ahorita ha estado muy enfocada en crudo. No cosemos nada, aún. Parte de la estrategia donde queremos llevar es cómo podemos adoptar el pavo con productos cosidos al autoservicio, y otros canales, definitivamente. En México, ha crecido mucho. El tema de salchichas de pavo, tocino de pavo, sin embargo, se ha mantenido con un crecimiento del 1%, 1.5%. Donde queremos ver productos de valor agregado, viene siendo más hacia meatballs, hacia productos más de consumo diario en ese tema. No sé si respondí la respuesta. El tiempo de cocción lleva mucho tiempo de cocción en relación al pollo. Yo el pollo puedo hacerlo en seis minutos, ya tengo comida. Entonces, ¿qué han hecho ustedes para mejorar eso? Educar. Ha sido un tema porque... ¿Qué producto de pavo ha cocido? Ese es el tema. Ese es el tema. La gente está acostumbrada y ese es el mito, porque todos sabemos que el pavo entero, pues mételo al horno y te va a tardar cuatro horas, pero ¿qué producto cocina con pollo? Si hacemos lo mismo con pavo, le va a tomar el mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en la casa con mis hijos, nosotros hacemos milanesas empanizadas. Breaded. En Estados Unidos le llaman chicken fried steak. Entonces, voy a ver, en lugar de pollo, hazlo con pavo. Bueno, ¿qué pasa? Y todavía mis hijos me dicen, oye, yo quiero de pavo, ya no me des de pollo. ¿Por qué? No, pues porque sabe más rico. Y el mismo empanizado, el mismo aceite, todo igual. Oye, unos, en lugar de chicken fajitas, en lugar de fajitas de pollo, métele pavo. Es el mismo tiempo de cocción, es el mismo... Y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el consumidor tiene en la cabeza, me lleva mucho tiempo el pavo. Y lavarlo y cocinarlo y ponerle todo, es lo mismo. Y ese es el tema que nos... Me pongo chinito porque es ahí donde le estamos dedicando los recursos. A la educación, a que se pierda el miedo del consumidor. Pruébalo. Y una vez que lo prueban, el porcentaje de recompra es muy bueno. Ahí lo que tenemos que vencer es esa pequeña barrera que usted menciona. Mario, ya que mencionas los temas de educación, ¿cuál crees que han sido las estrategias de mercadeo más exitosas de las que hayan implementado? Para el tema de educación, los influencers han ayudado mucho. O sea, el hecho que vean a una persona que agarró, que cortó en cuadritos, que picó y lo puso al sartén, ha ayudado. Sin embargo, el hecho de que el consumidor pruebe el producto en el autoservicio, convence. Dentro de las métricas que tenemos, con una de las agencias que nos ayuda a hacer el tema del sampling, vemos que el porcentaje de consumidores que una vez que probaron el producto lo compran es muy alto. Porque la realidad y los comentarios de los consumidores son, es que no sabía que el pavo se puede hacer así, no sabía que el pavo sabe así. De hecho, decían, no puedo creer que es pavo. Y eso es parte del reto. Pero sí, esas dos actividades son las que nos han dado. Gracias, Mario. Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo van a ser el negocio hace 15 años? La mercancía valía de 20 centavos la libra, hoy día una pierna o un muslo, y hoy día vale casi 3, 4 veces más. México está muy impactado por esos precios. ¿Cómo ustedes le ven incrementar producción, trabajar más con las plantas? Sí, ¿cómo ves la cosa? Gracias. Definitivamente es un tema que hemos estado considerando. Vemos, en un lado vemos una oportunidad en el sentido de que los precios del cerdo en México van a subir de manera considerable, vemos que eso va a arrastrar hacia arriba los precios de otras proteínas, sin embargo, vemos que el pavo puede posicionarse bien ante esa escasez del cerdo en ese tema. Y ahí finalmente es trabajar con los proveedores, son relaciones a largo plazo, son temas de mantener esa relación que hemos estado teniendo en el largo plazo. Pero finalmente nosotros vemos una oportunidad ahí importante, porque si el cerdo en México, no quiero llamar desaparece, pero escasea con precios altos, todavía vemos que el pavo pueda llegarse a posicionar de una mejor manera ante la competencia de las otras proteínas. Es parte de la apuesta. Volviendo un poco al tema de la cocción, el comparativo de pollo con pavo, ¿no es cierto? De acuerdo a la experiencia, no sería que incluso eso se tendría que comparar con respecto al cerdo y res, porque si es que en la cocción comparamos con el pollo, probablemente se pierde, pero si comparamos con la res, probablemente no. Es decir, si la estrategia de introducción es en tema de precios, comparemos con las bondades del cerdo y la res, bueno, en cocción también vamos por ese lado. Y considerando el tema de la tendencia en los precios, también lo mismo seguramente, y ahí es donde ven la oportunidad. Es correcto. Es correcto. Buenos días. Buenos días. Entiendo yo que los productos que ustedes están promoviendo, en su mayoría, si no todo es producto fresco, trabajan algo en congelado, tienen algo en mente, como congelado bajo estos mismos términos de promover el pavo. Correcto, sí. Ahorita, dentro de la proyección que tenemos hacia el futuro, lo más cercano que queremos, queremos empezar con temas cocidos, y esos cocidos llevarían algo de congelación. Para ciertos canales, la primera línea de producto, hay canales que los tenemos que atender congelado, porque la forma en que ellos hacen el display, la forma en que ellos lo utilizan, congelamos producto y se los entregamos congelados. Pero nuestra materia prima y todo nuestro proceso está basado en fresco, de momento. Y la primera opción para adelante sería con cocido, y el cocido pues obviamente tiene que ir congelado. Hay que preparar todo el tema de infraestructura de congelación, para poder llevar a cabo los proyectos. Gracias. ¿Vale? 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 ¿Cómo podrías enfrentar algunos de esos desafíos de usar productos frescos, o de usar productos fríos? Y luego, ¿cuándo vas a obtener este producto en el H-E-B en Texas? ¿Vale? Ok. La primera pregunta. Hemos estado trabajando en la investigación de cómo se comporta el producto, principalmente en la vida de Anaquel, partiendo de producto congelado. Y, pues bueno, hay tecnologías de descongelado por microondas, hay tecnología de descongelado por tumblers con glicol. En nuestro caso, tenemos algunos tumblers con glicol. Y estamos trabajando a ver cómo se comporta el producto partiendo de producto descongelado, para ver cuál es la vida de Anaquel que nos puede dar. La tendencia de hoy, hay cierta tendencia del clean label, menos conservadores, menos colorantes, juega una parte importante en el resultado de ver qué efectos tiene en el producto final. Aún no terminamos con el desarrollo para ver qué tanto tiempo puede durar el producto. Con gusto se los pudiera compartir para ver qué outcome tiene. Y el segundo, hemos estado trabajando con HIV México, muy cercano, hemos estado exportando algo de producto a HIV Estados Unidos. Sin embargo, sin embargo, los ingredientes, en producto fresco de naturalmente pavo, es mucho más fácil un abasto doméstico. Para el tema mexicanizado, con sabores mexicanos o típicos para la región del Valle de Texas, estamos trabajando con FDA para la aprobación de los ingredientes para que puedan entrar a Estados Unidos. Pero definitivamente es un proyecto que tenemos en puerta, yo lo sabe, lo sabe muy bien. Hemos estado platicando con Ryan también ese tema, es parte importante. Vemos un mercado latino en Estados Unidos que puede llegar a adoptar esto de manera considerable. Una consulta, por curiosidad, ¿la rachera viene del InsideSkirt y la de pavo de dónde viene? Del muslo. Adoptamos el nombre a rachera, finalmente la rachera es un nombre coloquial, vaya. Entonces lo que quisimos es decir, oye, piérdele el miedo y es una rachera de pavo. Entonces, así como el tocino de pavo, pues digo, es el muslo, sin embargo lleva, no sé si vieron en el video ahorita cuando ponen el asador, pues es un trabajo de cuchillo donde tienes que abrir un poco el músculo, porque si no empieza a ver el tema de la cocción. Siendo un músculo grueso, si no lo coses bien, te puede llegar a quedar crudo en medio. Entonces, el decir a rachera es cómo le hacemos para que parezca una InsideSkirt. Y ahí es donde lleva un valor agregado en el tema del corte. ¿Alguien más? Y bueno, les agradezco mucho la atención, muy contento de estar aquí con ustedes y cualquier duda, pues Ernesto tiene ahí mis datos para cualquier consulta. Muchas gracias. Buen día. Bueno, yo quería, como les mencionaba, compartir la experiencia que hemos tenido trabajando en un proyecto multifacético con Provoca en México para sembrarles la semillita de lo que podemos hacer con ustedes en sus países. Y esto aplica tanto a pavo como a los otros productos, pato, pollo, huevo. Si se ponen a pensar en las actividades que hemos realizado en sus mercados, impulso, concursos de chef, promocionando en supermercados, en food service, todo esto son diferentes elementos que se han aplicado a todo este proyecto. Desde el concurso de chefs, concurso de estudiantes para identificar los productos, recetas que se pueden utilizar en el país, con el sabor auténtico, utilizándolo como sustituto para recetas autóctonas de sus países, hasta tratar de llevar el producto a mercado, con impulso, con degustaciones, multimedia, diferentes estrategias. Así que cuando estén platicando con los exportadores o con gente de nuestro equipo de acá de USAPIC, si tienen inquietudes o sugerencias de qué se puede hacer en sus mercados, platiquémoslo. Y aquí existe la oportunidad de enlazar a los exportadores que les pueden dar precios sobre estos productos, les pueden indicar qué oportunidades hay ahorita en los Estados Unidos y ver qué se puede hacer en cada uno de sus mercados. Bueno, muchas gracias. Mario va a estar con nosotros el resto del día, va a estar en la recepción también si tienen preguntas más puntuales, al igual que nosotros. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.